Hola, soy Carolina Pérez, soy la gerente de la Clínica San Rafael y hoy quiero aprovechar la oportunidad para darles las gracias por su apoyo, por su confianza en nuestra organización, porque nos permite crecer, fortalecernos y consolidarnos como la mejor institución en prestación de servicios de salud en el eje capetero. Queremos hoy contarles sobre un proyecto que venimos trabajando arduamente, un equipo multidisciplinario que le dará atención integral a toda la población con patología oncológica. Para este tema hoy nos acompaña el doctor Juan Carlos Cobo, quien es nuestro director científico. Hola, es un hito para la salud en Risaralda y para todo el eje cafetero el poder contar en este momento con un centro que permita generar integralidad en la atención del paciente con cáncer. No es secreto que desde hace mucho tiempo todos los risaraldenses y todos los pobladores del eje cafetero estamos esperando la oportunidad de tener atención integral en cáncer. Esto derivado de una atención que se va a dar en un hospital de cuarto nivel de complejidad. Como un hospital de cuarto nivel de complejidad se convierte en el centro más importante de atención en cáncer en Risaralda y el eje cafetero. Esto permite que todos los servicios de apoyo como son cirugía, hemodinamia, cuidados intensivos, pediatría, etcétera, etcétera, van a estar en torno de la atención del paciente con cáncer. Hemos tenido muchas falencias al respecto en el eje cafetero, ya que a pesar de tener centros de referencia en oncología, no habíamos podido tener un centro que nos permitiera integralidad absoluta. Desde hoy la clínica San Rafael permitirá eso, integralidad absoluta para la atención del paciente en cáncer. Estamos absolutamente seguros de que esto no sólo es lo que espera la población del eje cafetero, sino que es lo que necesita y se merece. En la clínica San Rafael velamos por tu bienestar y seguimos construyendo historias llenas de vida.